La noche de una vez, y ahora tu tiempo por ti te crees Y ahora tu forma te responde Y aprendí, que no llevas nada porque yo Conozco tú, que todo tiene una razón Y que al final esperas, mucho mejor lo que vendrá Si el espacio te lo como si no, si no oye esta verdad Que esta cerca hasta aquí Tu mañana me ha bañado, y este mañana te ha dado El canto rico que anda por el fin El canto rico que anda por el fin El canto rico que anda por el fin